Te faltan cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve mil novecientos noventa y siete! ¡Después de hacer esto diez mil veces, aumentaré la gravedad a sesenta! ¡Sí, claro que el ruan es! ¡Nueve mil novecientos noventa y ocho! ¡Diez mil! ¡No! ¡No puedo perder el tiempo! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve! ¡Nueve mil novecientos noventa y nuevecientos 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 noventa y nuevecient